En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Aragón, con Maite Salvador. No entra en examen. Probablemente ese pequeño podría ser hoy uno de los redactores o editores que estos días suman provincias aragonesas en los mapas que ilustran las noticias de algunas cadenas nacionales. Se llama cultura general y hay una gran falta de esa cultura en esta sociedad. Sabemos o saben mucho de tecnología, de aplicaciones, de utilizar recursos de internet. Pero, ¿saben dónde nació el río Ebro? ¿Qué provincias son las aragonesas? ¿Qué picos son los más altos o los ríos más caudalosos? ¿Quién fue un amuno o del Ives? Entonces, muchos de los millennials seguro que sí lo saben, pero cada día vemos ejemplos en medios de comunicación que nos pinchan el estómago. Es falta de cultura general. Es una cuestión de exigencias. Pues miren, exijamos a nuestros hijos o que a nuestros hijos les enseñen cultura básica. Y ya de paso, ya que vamos, que les enseñen también un poquito de urbanidad. Todos no son iguales, desde luego los jóvenes, pero hay demasiados con estas carencias. Es miércoles. De Zaragoza, Huesca y Teruel es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. Aragón hace oficial la vuelta a la fase 2 flexibilizada en gran parte de la comunidad y recomienda evitar desplazamientos. Las residencias de mayores, por ejemplo, en los centros sociales que se encuentran en fase 2, vuelven a extremar medidas de seguridad. Se establecen cambios en el régimen de visitas, salidas y servicios. Se ha vuelto a circunscribir las visitas a un familiar y por espacio de una hora. Y las consecuencias de la imposición de volver a la fase 2 ya comienzan a notarse en nuestra comunidad. Por lo pronto, el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha hablado de consecuencias catastróficas para el sector hostelero. Según afirma, se han cancelado miles de reservas para el mes de septiembre en Aragón. Y la Guardia Civil de Huesca se encuentra investigando un atraco que tuvo lugar ayer en una sucursal bancaria de la localidad osense de Almudébar. Se sospecha que hubiera más de una persona implicada. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. La vida en Aragón, con Maite Salvador, acompáñanos. ¿Quieres jugar conmigo? Primero tendrás que encontrarme. Estoy en lugares misteriosos, exquisitos, relajantes, llenos de historia. Pueblos con aroma e infancia y tierras inmensas que en calma te abrazan y te llaman a descubrir. Puedo regalarte experiencias únicas y rincones asombrosos que te harán volar a lugares increíbles. Estoy esperándote, muy cerca de ti, lista para disfrutar juntos. Jugamos. Descubre Zaragoza Provincia. Los planes de pensiones son un complemento para tu jubilación y tu jubilación no puede tener una rentabilidad mediocre. Diferentes estudios demuestran que en España muchas veces se han tomado malas opciones en los planes de pensiones y no han tenido unas rentabilidades adecuadas. Esto ha pasado a veces por unas comisiones excesivamente elevadas que no están bien justificadas o por productos mal elegidos. Desde fondos.com te podemos ayudar a tomar una buena decisión que consiga que tu jubilación tenga una rentabilidad adecuada. Zaragoza, Huesca y Teruel, cultura general que a veces se nos escapa un poquito y no se puede consentir. Ayer en un medio nacional, cuatro provincias aragonesas, pero después ya fue a más porque eran cuatro provincias de Huesca. Bueno, pues a veces todos cometemos errores, desde luego cuando vamos rápido más, pero un poquito de precaución y un poquito de cuidado. El foco de Albalate de Zinca se agrava con más de 20 contagios en un almacén donde conviven temporeros. La comarca del Zinca medio pide ayuda al gobierno de Aragón para mantener la vigilancia y que ninguno de los afectados pueda romper el confinamiento. Y nosotros en esta mañana, ayer hablábamos con el profesor Badiola, nos tranquilizaba muchísimo, nos hablaba de medicamentos que ya alivian la enfermedad, de una vacuna que seguramente antes de finalizar el año estará con nosotros. Y hablábamos del porqué en esta comunidad autónoma hemos pasado a la fase 2 en muchas de nuestras comarcas. Y queremos hablarles de temporeros en esta mañana. Y qué mejor que hacerlo con Balvino Lacosta, nuestro enólogo de cabecera, con un hombre que lleva vendimiando muchísimos años, cuyo abuelo ya tenía que contratar temporeros para que esas viñas estuviesen bien cuidadas. Balvino, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, Balvino Lacosta, enólogo y hombre del campo. ¿Cómo están viendo estas noticias que salen estos días? Pues mira, estas noticias me dan la impresión que no hemos aprendido nada en los últimos 40 años. Históricamente, en los campos de viñas aragoneses, desde el tiempo de mi bisabuelo Balvino, en 1960, la mano de obra primero se rellenaba con la gente de los pueblos de alrededor, que iban primero, hasta antes de coger lo suyo, a ir a Cariñena o a campos similares, y luego traíamos gente de Andalucía. O sea, el jornal era de Andalucía, mayoritariamente. Pero esas cuadrillas venían siempre, eran cuadrillas que se conocían todos los años. O sea, había una tradición. Prácticamente, traer gente de fuera era como traer gente a tu casa. Porque dormían en tu casa, o dormían en tus pajares, o en tus casas, en fin. En la misma casa, y muchas veces comían en la misma casa. O sea, había una relación de cierta cordialidad. Eran grupos pequeños, de 5, de 10, collas de 8, dependía de lo que tú tenías en casa. Entonces, se creaba una relación completamente vinculante. Se felicitaban incluso las navidades. La gente había una grandísima relación. Y había un responsable con cada uno de ellos. Y esta forma de vendimiar, que es la que yo mejor conozco, se truncó cuando en 1986 se inventó el PEN en Andalucía. El Plan de Empleo Rural es un determinado gobierno, se lo inventó para decir que con dos meses de trabajo, tenías trabajo todo el año. Entonces, automáticamente, en 1986, todos aquellos peones que venían de Andalucía, dejaron de venir. Automáticamente. O sea, el propio gobierno creó un paro, o sea, un paro. Un paro que no existía antes previamente. Y ahora la segunda parte de la jugada. Entonces, en Cariñera, como tuvo Aragón, nos quedamos sin mano de obra para poder coger las uvas. Y claro, las uvas no esperan a nadie. Pensaba, yo recuerdo perfectamente que mandamos una, desde la patronal, se mandó una circular a Andalucía, a todos los ayuntamientos de Andalucía, para decir, oye, necesitamos mano de obra. Necesitamos aproximadamente unos mil hombres. Habiendo 300.000 jornaleros en Andalucía, entonces, censados, ¿cómo no van a venir mil? ¿Y qué ocurrió, Balvino? Ni uno, ni no respondieron. Los ayuntamientos no nos respondieron. Porque ya se había instaurado ese PER, ese plan de empleo rural en Andalucía, que lo instauró el Partido Socialista, y ya no necesitaban, ¿no? Ya tenían sueldos y ya no necesitaban. Saca solamente la consecuencia. Porque un hombre necesitado, claro que sale de su casa. Y va a trabajar el tiempo que sea necesario. Además, ten en cuenta, fíjate, en el año 1986, el jornal de las vendimias era aproximadamente de 500 pesetas. 500 pesetas. Y era un jornal alto en el mundo del campo. Y es todo un jornal muy apreciado, porque se pagaba más dinero por vendimia, que era más duro, que por coger fruta, ya sea cereza, pera o manzana. Estamos hablando de vendimia porque esto se puede trasladar perfectamente a la recogida de la fruta, que está en este momento en nuestra cabeza, por todos esos focos de virus y por todos esos problemas que están teniendo los inmigrantes que vienen a coger esa fruta. Ellos, desde luego, no tienen ninguna culpa. Están aquí. Muchos de ellos han venido traídos con unas promesas, a veces, que son pura mentira. Y estamos hablando de vendimia porque es una cuestión muy similar a la recogida de la fruta. ¿Y qué ocurrió a partir de ahí, Valvino? Porque, como dice, la uva había que recogerla. ¿De dónde se sacó la mano de uva? Bueno, pues entonces se empezó a correr la voz y comenzaron a aparecer entonces personas de etnía árabe y luego también... Entonces había poca, todavía gente de color había menos. Pero, claro, llegaban a las fincas sin documentación. Entonces, claro, uno o dos, pero, claro, al cabo de unos días había 100 o 200 que estaban... O sea, que teóricamente no existían puesto que no tenían papeles ni siquiera para entrar. Entonces venía la Guardia Civil. Oye, ¿qué pasa? Bueno, pues si no podemos contratarlos que se vayan de aquí. Hablo de 1986. Fíjate que no hemos aprendido absolutamente nada. Había una absoluta falta de control de la gente que había pero es que se había dejado completamente el campo sin poder tener una mano de uva para recogerlo. Efectivamente. Y se produjo ahí una contradicción que no pasaron más cosas porque Dios no quiso. Claro, porque ustedes tenían trabajo los viticultores pero no podían contratar a personas que no tenían papeles. Efectivamente. Y las uvas como las manzanas como las peras tienen un tiempo de espera. Hay un tiempo en el cual conforme va pasando cada día me van perdiendo. Efectivamente. Y en este momento Balbino como dice desde el 86 hasta ahora no hemos aprendido absolutamente nada porque los problemas se repiten y en este momento con el añadido de esos contagios de coronavirus de COVID-19 en este momento ¿cómo se controla a los jornalistas? Las organizaciones agrarias hacen unos trabajos inmensos inmensos para tratar de controlar y llamar a la gente y organizar los grupos pero se ven absolutamente desbordados por la realidad de las situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Los temporeros no tienen absolutamente culpa de nada pero claro, al ser un tipo de población que está prácticamente con muy poquito control pues se producen continuas alteraciones. Entonces, la situación realmente es muy delicada porque el problema no lo tienen donde están trabajando que trabajan a aire libre cuando tienen que ir a dormir juntos. Entonces, hay un problema muy serio. Pero claro, está todo muy controlado los inspectores de trabajo lógicamente van a las explotaciones para ver si esas personas tienen papeles y están en buenas condiciones etcétera, etcétera con lo cual pues bueno, pues muchos horticultores muchos empresarios de la fruta el año pasado entrevistamos a muchos de Caspe se veían en una situación muy complicada pero muy complicada. Muy complicada y eso ya te digo las inspecciones las organizaciones agrarias llevan un trabajo intentando controlar absolutamente muy grande pero no puede no puede en la realidad. Y luego la segunda parte es que en España todos los que tenemos en los negocios en los campos sabemos que los parados no vienen a trabajar al campo. La mano de obra no se puede recoger nunca de los parados es totalmente insignificante históricamente no han venido nunca a este tipo de trabajos desde 15, 20 o 30 días. Pero fíjese por ejemplo ahora con tantas personas que desgraciadamente no están trabajando en la hostelería no están trabajando en otros sectores ¿no van al campo a trabajar? No, no. O sea existe un ratio completamente histórico de que las patronales del campo no cogen gente no contratan gente del paro porque no se les apuntan no van. Y otra parte en mis tiempos hace ya muchísimos años también iban estudiantes tampoco van estudiantes ahora o sea hay una masa de estudiantes muy importante aguantan en aquellos tiempos pues 5, 10, 15 o 20 días porque se acaban un dinero importante para sus gastos personales pero servían para mano de obra pero es que ahora ni siquiera van estudiantes eso en mi pueblo se hacía mucho en Fuentes de Ebro se hacía mucho y bueno de hecho yo misma quiero decir que no es tan extraño ni es tan raro qué interesante Valdino de verdad qué interesante cómo terminará todo esto porque el campo ese sector primario al que tanto queremos y respetamos en este momento lo tiene muy complicado ¿verdad? Sí tiene muy complicado además este es un año un poquito complicado venía el año muy bueno ¿sabes? porque había llovido muchísimo pero claro para la producción de las lluvias se ha hecho que muchísimos cultivos hayan pasado muchísimos apuros claro todos los cultivos de cebada o de trigo pues no tienen más problema se vendían automáticamente o sea se recortan automáticamente ni el problema pero aquí cuesta mucho hermanar porque además antes había un sentido para mí muy solidario muy de la humanidad de la gente la gente se conocía muchísimo más que vienen que vuelven otra vez que vienen los de Úbeda que vienen los de Jaén que vienen los de tal se conocía la gente y luego se llamaban unos a otros con gente de confianza las cuadrillas eran buenas un hombre entonces tenía palabra se cogía una cuisina que tenía una cuadrilla de 8 o 10 que eran todos muy buenos había una responsabilidad una serie que se encargaba que hoy en día no conoces a nadie ay Dios mío pero cuánto daño hizo ese PER desde el 86 y no hemos aprendido absolutamente nada el PER el Plan de Empleo Rural ¿no? de Andalucía madre mía Partido Socialista me parece que lo puso Javier Cuevas muy buenos días ¿qué tal? buenos días Maite Javier Cuevas gerente del Centro Comercial Los Porches del Audiorama que atentos estamos escuchando lo que dice Balbino ¿verdad? sí la verdad que sí que con su edad es una experiencia ¿no? todo lo que cuenta y siempre pues escuchándolo y aprendiendo todos los días con él aprendiendo muchísimo y además tercera generación ¿verdad? cuarta cuarto Balbino cuarto Balbino de Cariñena y lo que sabe lo que sabe no está escrito lo que sabe del campo Balbino la Costa después hablaremos de bodegas Lagarda en Prius nos recomendará un vinito pero hoy queríamos que estuviese con nosotros en el inicio para hablar de temporeros y para hablar de cómo estamos de cómo estábamos si de si hemos aprendido algo en 40 años ¿y los porches cómo están Javier? bueno con esta fase 2 Dios mío qué locura pues en fases estamos en dos fases una de servicio que intentamos dar toda la normalidad posible porque al final por la vía de servicio de establecimiento y económica hay que dar una normalidad para que la cosa vaya fluyendo y la verdad que yo estaba esta mañana en todos los establecimientos mantenemos los mismos abiertos cumpliendo la nueva normativa que solicita el gobierno de Aragón y bueno que afecte lo menos posible pero bueno con una seriedad esa es la otra parte intentando pues bueno nuestro protagonista ahora es el protagonismo son las fases y esta fase 2 flexible donde pues controlando que se cumpla en cada establecimiento la verdad que hoy he estado esta mañana durante este periodo de fases hemos cumplido estrictamente todo y bueno hay momentos como las masificaciones de fútbol y demás que nos hemos tenido que aplicar más pero reconocer que el mismo día de la fase 2 que se aplica la policía nacional apareció por el centro y eso ayuda porque la simple imagen de la policía nacional paseando por allí que implica que si no llevas una mascarilla y una sanción pues bueno yo creo que la gente lo entiende y intentando pues ese es el protagonismo haciendo llegar a todos los establecimientos que hay que cumplir esa normativa y dentro de que lo cumplimos pues dándole normalidad nuestros campamentos siguen igual el servicio de restauración y hostelería seguimos dándolo pero bueno como he dicho aplicando esta normativa que lo que hace es pues igual entrar y que estén las barras vacías pero como tenemos la capacidad de tener terrazas y distancias porque el centro es amplio en zonas comunes pues en ese aspecto tienen esa virtud y tenemos ese beneficio nada más entristece un poco la situación porque es mucho trabajo detrás de gente que intentamos cumplir y hacer cumplir nosotros dentro del control que realizamos incluso conserjes del centro yo recuerdo este pasado fin de semana en el fútbol que a algunos le hemos sugerido no abrir y en algunos otros casos que ha venido gente claro vienen alrededor del fútbol mucha gente o menos que antes pero bastante gente se ha solicitado que o se ponen mascarillas o tienen que abandonar el centro entonces ahora vienen este tipo de cosas que bueno hay que tomárselas con seriedad yo me la tomo con bastante seriedad porque retroceder a la fase 2 y como sigamos así pues no les temblar el pulso en pasar a la fase 0 hay que tomárselo en serio y cuando estábamos charlando previo a abrir los micrófonos en este programa si que los tres coincidíamos Valvino Lacosta Javier Cuevas y yo misma que es muy doloroso que todos la inmensa mayoría cumplamos con la mascarilla con la distancia con el lavado de manos algo que es tan sencillo y haya unos poquitos que nos estén fastidiando todo este trabajo pues que está haciendo Valvino Lacosta en la bodega Javier Cuevas en el centro comercial todos los establecimientos porque estamos hablando de puestos de trabajo y de dinero Javier claro al final es que todo el esfuerzo que ya hemos realizado porque además es que hay que aplicarlo todos los días nosotros todos los días desinfectamos todos los días avisamos todos los días colgamos merchan o sea marketing en las entradas para que la gente lo sepa aplicamos las distancias todo eso al final hay que hacerlo día tras día y se tira la basura todo ese esfuerzo es ya no solo dinero tirado esfuerzo tirado y simplemente es una cuestión de respeto yo creo que al final hay gente que lo estamos aplicando con una normalidad hay que decir que tampoco nos piden que nos piden que llevemos unas mascarillas y cumplamos una distancia y al final tenemos que cumplir el doble es decir que yo hasta en el despacho tengo que ir con mascarilla cuando antes yo estaba en mi despacho tranquilamente alguien a una distancia de tres metros y no pasa nada más y nosotros ahora tenemos que hacerlo exageradamente cuando hay unos pocos que igual no han sido capaces de estar a una distancia o no estar grupos de 50 personas como están por ahí sin cumplir a ver yo dentro de donde estoy yo solicitaría un poco de responsabilidad que tampoco nos piden tanto ni tanto tiempo efectivamente que además es un momentín que no es para tanto y que podemos hacerlo absolutamente todos unos consejos Rubén ay es que es tan interesante lo que nos dicen los invitados que se me pasa el tiempo volando y que se me pasa el tiempo Gracias por ver el video. 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 Tengo unas bodegas barpatitas que se llaman. Sí, unas bodegas así de fino de vino de aquí. Y manzanilla. Y una manzanilla deliciosa. Bueno, déjelo, 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 ya está. Ya en Sanlúcar y aquí en San Fernando. Madre del amor hermoso. Bien, no es mal sitio. Bueno, pues nada. La pita de cazón, en fin. Que solamente queríamos saludarle. Para hacer es sencillo. Solamente queríamos saludarle. Y yo solamente a darles envidia. Doctor, estamos con Javier Cuevas, como le digo, gerente de los Porches, con Balbino Lacosta, nuestro enólogo, que hemos estado hablando de temporeros y de que estamos en esa fase 2, doctor, como usted sabe. Y ahí en Andalucía, ¿cómo están? También con mascarilla todos, ¿no? Sí, vamos. El Departamento de Sanidad ha hecho, ahora estaba precisamente hablando con una persona aquí de Cádiz, pues sobre, claro, sobre el tema que hay cuando se confunden términos, cuando la gente necesita trabajo y hay que proporcionárselos. Y es inhumano el no dárselos, pero también es inhumano no defender a los que lo tienen. Entonces es un equilibrio muy inestable que habrá que tomar soluciones que no van a complacer, voy a decir, me atrevería a decir a casi nadie en según qué momento. Pero el tema es que la gente llega, llega a trabajar, llega por necesidad, nadie se va de su tierra sin tener que irse, pero los mecanismos de acogida fallan. Los mecanismos de seguridad, sobre todo para el resto de la gente, los mecanismos de acogida fallan. La gente sabe perfectamente dónde va, viene a ganar dinero para mandar a su gente, como haríamos todos y como en España hemos hecho todos hace años. Pero, claro, eso conlleva que frente a una enfermedad como el COVID, pues los rebrotes, por llamarlos de alguna forma, ya que es una palabra de uso común, pues están manifestándose. Entonces, claro, dos días, cuarenta días de incubación, pues una persona que llega clandestino, pues te puede coger clandestino en cualquier sitio. Y, de hecho, pues en estos momentos, nos guste o no nos guste, para personal no cualificado, pues Aragón, tanto la parte de Farada, como la Aritera, como toda la parte ahora de Caratayus, y dentro de poco tiempo, pues la parte de Cariñena. Bueno, pues necesitamos esa mano de obra y tendríamos que darle los máximos mecanismos de seguridad, no ya para los que vienen, que también, sino para los que están, que lo necesitan. Pues, doctor, disfrute de esos días de descanso y le esperamos muy prontito aquí en el estudio. Valvino, la gusta. Además, me verán en moreno, que eso... ¡Ay! ¡Ay! Ya no, ya no se lo consiento. Sean felices. Buena manzanilla, buena manzanilla. ientesaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseaseasease Gracias por ver el video.